Bienvenidos a los video tutoriales para aprender a desarrollar en Android. En este video tutorial vamos a explicar un segundo método para generar comportamientos en background, para poder ejecutar código en background. Como vimos en el anterior video tutorial, describimos cómo mediante una sintaxe, en un momento determinado del programa, podemos ejecutar cierto código en background mientras actualizamos la interfaz gráfica, sin riesgo a tener problemas en cuanto a la interacción entre los diferentes threads que ejecutan en una misma aplicación. En este video tutorial vamos a explicar otro componente de acuerdo a la infraestructura y del framework de Android que se denominan servicios. De acuerdo, igual que vimos activities, list activities, map activities, que esos son componentes, de acuerdo, ahora tenemos otro cuarto componente que son servicios. Básicamente los servicios son componentes en Android que nos permiten realizar ejecuciones a largo tiempo, de acuerdo, y que puede estar ese componente ejecutando o al menos activo durante todo el tiempo que queramos, incluso aunque las actividades de nuestra aplicación estén caídas o hayan sido cerradas, de acuerdo, el servicio es el componente que sigue todavía activo y puede ejecutar código y hacer diferentes acciones como ahora veremos. De acuerdo, digamos por ejemplo, ejemplos clásicos de servicios. Fijaros, un reproductor de música, cuando vosotros tenéis en una aplicación Android del típico reproductor de música, está ejecutando música pero cerráis esa actividad porque a lo mejor queréis ir al browser o ejecutar otra aplicación, la música sigue sonando, de acuerdo. Esto es posible porque la música en verdad está ejecutando ese código en un servicio, de acuerdo, por ejemplo, todos los servicios de notificaciones, cuando os llega un correo, por ejemplo, de la cuenta de Gmail o de la que tengáis configurada al móvil, aunque estéis utilizando el browser, aunque estéis utilizando cualquier otra aplicación, de acuerdo, ese servicio levanta una notificación en el servicio de notificaciones de Android. Ese es el ejemplo más claro de para qué se suele utilizar un servicio, de acuerdo, y es muy diferente tipo de ejecuciones a la que vimos con el código de notificaciones. La syntax. La syntax es más particular, muy concreta. Das, por ejemplo, a un botón y quieres ejecutar una descarga de un fichero. Eso tiene más sentido hacerlo con una syntax. Si vuestra aplicación tiene un componente de notificación y queréis que cuando pasen ciertas cosas se notifique al usuario, quizá ese tipo de funcionalidad deberíais implementarla con un servicio. Vamos a ver en un ejemplo cómo implementamos un servicio y cómo le damos un uráctico, de acuerdo. Fijaros, lo primero que vamos a hacer es, vamos a generar un servicio. El servicio le tenemos, es una clase normal de Java, de acuerdo, el tenemos aquí, el NotificationService, le hemos llamado y extiende de Service. En vez de Activity o ListActivity, de acuerdo, extendemos de Service. Automáticamente nos creará esta función, de acuerdo, este método. No le vamos a utilizar porque básicamente es para, este método le genera, por si otras aplicaciones, otras actividades quieren, digamos, hacer el Vine conectarse a este servicio, de acuerdo, que también se permite esa funcionalidad, que otras actividades, otros componentes puedan interactuar con este servicio. Nosotros en este ejemplo solo vamos a utilizar el servicio como un componente para ejecutar código en Background, de acuerdo, en segundo plano. Por lo tanto, lo único que haremos es, generaremos el típico método onCreate, de acuerdo, que le hemos visto durante todo el videotutorial. Llamaremos al padre, de acuerdo, como siempre hemos hecho, superonCreate. Y lo único que vamos a poner de momento es un log, de acuerdo, que diga iniciando servicio. Bien, de momento, aquí ya tendríamos creado el servicio, no tendríamos creada la lógica, de acuerdo, la lógica de este servicio. Pero vamos a ir paso a paso. Fijaros, después de tener este código, que básicamente no hace falta más para arrancar un servicio, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al Android Manifest, de acuerdo, os lo voy a enseñar primero en código XML y luego lo vemos a través del Wizard. Básicamente, cuando queremos, como siempre en el Android Manifest, es necesario definir todo aquello que contiene la aplicación, de acuerdo, para darle permisos. Fijaros, tenemos esta línea, que lo que le estamos diciendo es que existe un servicio en nuestra aplicación y con este nombre, concretamente, de acuerdo. Si nos fuéramos a través del Wizard, de acuerdo, iríamos a Application, añadiríamos, de acuerdo, un servicio y le añadiríais a través de esta ventana que os aparece aquí. De acuerdo, aquí añadiríamos el servicio y os añadiría el servicio automáticamente en el XML. Perfecto. Entonces, fijaros, por un lado hemos creado la clase, como siempre, y por otro lado hemos definido el permiso, de acuerdo. Le tenemos que decir en el XML a Android, oye, vamos a utilizar un servicio y exactamente es este que tienes aquí. Fijaros, por otro lado, lo que tenemos que decir es, en una actividad en la que arranca la aplicación, en este caso es una actividad normal que tiene un layout, que básicamente es un TextView, de acuerdo, que muestra información, lo único que le tenemos que decir es, con esta llamada, de acuerdo, StartService, le generamos un Intent, de acuerdo. Si os acordáis, un Intent, básicamente era una estructura que nos permitía arrancar nuevas instancias de actividades o de servicios. Es una de las funcionalidades que tienen los Intents. Entonces, fijaros, lo que aquí estamos generando es un Intent con la información de dónde estamos, de acuerdo, nuestro contexto. En este caso estamos en la actividad GPS NotificationServiceActivity y en el segundo parámetro vamos a definir el servicio que queremos ejecutar, de acuerdo, NotificationService.class. Esta llamada, automáticamente, sin hacer nada más, ya levanta el servicio, de acuerdo, en el sistema Android. Fijaros, únicamente con esto que hemos generado la clase del servicio, le hemos dado permisos en el Android Manifest y hemos definido el StartService, de acuerdo, en el OnCreate de la actividad principal de la aplicación. Fijaros, vamos a ejecutar ahora mismo la aplicación. Mirad. Y lo que vamos a obtener es la ejecución de un Activity normal, de acuerdo, en cuanto a temas de visualización no va a cambiar nada, de acuerdo. De acuerdo, básicamente, ejecución normal desde el lanzador de aplicaciones, básicamente lo que queremos decir con esto es, luego vamos a ver un ejemplo de cuándo una actividad se lanza desde el menú de aplicaciones normal o cuándo se lanza a través del servicio, de acuerdo. Entonces, fijaros, una de las maneras que hay para verificar que se ha arrancado el servicio, si os acordáis, pusimos un mensaje de log, de acuerdo, que si le viráis en el Logcat, le tenemos aquí, iniciando servicio, por lo tanto, se ha arrancado, y otra de las maneras que tenemos, fijaros, si nos vamos a la pantalla principal y le damos al menú, y le damos en el menú principal, en el botón del medio, en el de Manage Applications, de acuerdo, en esta pantalla le daremos a la derecha del todo de la pestaña que pone Running, y aquí podremos ver todas las aplicaciones que tienen un servicio asociado. Fijaros, tenemos aquí una que exactamente es la nuestra, GPS Notification Service, si le pincháis, veremos que tiene un servicio asociado que está corriendo, desde aquí le podríamos parar, incluso aquí os va actualizando el tiempo que está este servicio en marcha, por lo tanto, es una manera bastante fiable de saber si nuestro servicio está arrancado o no está arrancado, en este caso le tenemos arrancado, y fijaros, no hace nada porque todavía no le hemos definido ninguna lógica, de acuerdo, no sabemos que es lo que el servicio no hace nada, simplemente está arrancado. Fijaros, lo que vamos a hacer, nuestro servicio, lo que vamos a definirle es que cada vez que llegue una nueva posición GPS, de acuerdo, avise mediante el sistema de notificaciones de Android, de acuerdo, así, de este modo, en este videotutorial, vamos a ver cómo se utiliza un servicio, y las características que tiene, y cómo se utiliza el sistema de notificaciones de Android, que también es bastante útil. Fijaros, en el OnCreate de nuestro servicio, lo que vamos a hacer, lo primero, y esto ya lo tenemos más que aprendido, vamos a llamar a la configuración de GPS, de acuerdo, esta configuración de GPS es exactamente igual que en el ejemplo que vimos de cómo utilizar el dispositivo GPS, de acuerdo, fijaros, configuramos la posición, configuramos el dispositivo GPS con el Provider, con los metros y con los segundos, de acuerdo, tal cual lo hicimos, y fijaros, el Listener también es exactamente igual que lo que hicimos, de acuerdo, ahora veremos lo que cambia, pero básicamente es, configuramos el GPS y vamos a definir el Listener también, de acuerdo, todo esto sigue siendo igual. Fijaros, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hacemos en el OnCreate después de configurar el GPS, básicamente este servicio lo que va a esperar es a que le llegue una nueva posición de GPS, de acuerdo, y cuando llegue esa nueva posición de GPS lo que queremos es que nos avise mediante el sistema de notificaciones de Android, de acuerdo, y nos ponga una alerta de ha llegado una nueva posición GPS, muéstrame da, fijaros, lo primero que hacemos es, tenemos una variable, de acuerdo, que es del tipo Notification Manager, que es un tipo que ya nos provee Android, y lo único que hacemos con esta línea le estamos diciendo a Android que nos dé la instancia de este servicio, de acuerdo, si os acordáis esta línea es muy parecida cuando le decimos dame el servicio de GPS, de acuerdo, pero en vez de poner el de Location Service, ponemos Notification Service, por lo tanto aquí, a través de esta variable, tenemos acceso y control a todo el sistema de notificaciones de Android. Fijaros, ahora mismo lo que hacemos, tenemos nuestro Listener, que si os acordáis será la estructura de datos que utilizábamos para ejecutar cierto código cuando había detectado una nueva localización. Fijaros, en este caso, si os acordáis, en el Location Change, imprimimos, como siempre, para tener la certeza de que se están obteniendo bien los valores, de acuerdo, imprimimos tanto la latitud como la longitud. Fijaros, aquí no lo vamos a asignar el Location que nos viene a una variable, de acuerdo, que esta variable está definida arriba del todo como una variable de clase, de acuerdo, es privada, para poder acceder a ella desde toda la clase. Y entonces, fijaros, por último, solo cuando llega nueva posición GPS, nos hemos creado un método que ahora le vemos que es muestra notificación, de acuerdo. Fijaros, esa muestra notificación, básicamente, lo único que hace es instanciar de nuevo el Notification Manager, configurarle y decirle qué cosas, qué tipo de datos queremos mostrar y qué queremos hacer. Fijaros, os voy a mostrar primero el ejemplo y ahora explicamos el código. Vamos a ejecutar de nuevo la aplicación y fijaros, la misma actividad que arranca al principio, de acuerdo, te dice, es una ejecución normal porque nos lo han lanzado desde el lanzador de aplicaciones. Fijaros, esta aplicación, esta Activity la vamos a dejar en segundo plano. Nos vamos a ir a un emulador, de acuerdo, de GPS, como ya hemos hecho otras veces, y fijaros, vamos a poner una localización y automáticamente, fijaros, en el Notification Manager, en la barra de arriba, nos ha salido una notificación, de acuerdo, mirar con un icono en concreto, que ahora vamos a ver cómo se define, con un título y una descripción y a la hora, de acuerdo, que se ha producido esa alarma. Si pinchamos sobre ella, nos llevará a la Activity, a la misma, de acuerdo, que inicia la aplicación, pero en este caso, como sabemos, y ahora veremos cómo, cómo sabemos que viene a través del servicio de notificaciones, lo que imprimimos es ejecución desde el Manager de Notificaciones de Android y la nueva localización GPS encontrada, de acuerdo. Fijaros la funcionalidad que tiene este tipo de estructura, en este caso los servicios. Nosotros podemos estar navegando por un menú, ejecutando cualquier aplicación y de repente, de repente, llega una nueva localización, de acuerdo, y fijaros, aunque nosotros estemos, por ejemplo, en, vamos a arrancar el browser, de acuerdo, vamos a arrancar el browser, vamos a dejar que cargue la página y aunque estemos aquí, como el servicio es el que está escuchando y no la Activity, de acuerdo, si nosotros mandamos una nueva localización GPS, el servicio es capaz de ejecutar el código, ha llegado a una nueva localización GPS y nos la muestra, de acuerdo, igual que si nos hubiera llegado un SMS, una llamada, de acuerdo, cualquier tipo de notificación. Y exactamente igual, pinchamos y nos va a devolver siempre la localización, de acuerdo, que ha encontrado en ese momento. Por lo tanto, para conseguir este comportamiento, fijaros, en el SEO Notification, básicamente es código para ejecutar, de acuerdo, y configurar el Notification Manager, vamos a explicarlo. Fijaros, lo primero que tenemos, el texto que queremos que imprima, de acuerdo, luego nos generamos un tipo de notificación, de acuerdo, donde le tenemos que pasar el icono que queremos que muestre, de acuerdo, el texto que queremos que muestre y aquí le pasamos la hora exacta del sistema, de acuerdo, para que la alarma, cuando se imprima, como hemos visto, aparezca la hora de cuando sucedió la alarma, de acuerdo. Fijaros, luego lo que nos creamos es un intent, ya nos va sonando mucho más lo que significa un intent y para lo que vale, y fijaros, lo que le estamos diciendo es que desde este servicio, de acuerdo, queremos ir a la Activity General, de acuerdo, a la principal que tenemos nosotros de GPS, Notification, Service Activity. Ahora veremos el código que hay en esta Activity, de acuerdo, pero básicamente estamos definiendo un intent desde dónde vamos, desde este servicio, a dónde vamos, a la Activity Principal. Fijaros, le estamos pasando varios datos, de acuerdo, uno de ellos es un tipo true, de acuerdo, un tipo booleano, que básicamente le estamos diciendo que este mensaje viene desde el sistema de notificaciones, de acuerdo, es lógica interna de la aplicación. Y además le pasamos la latitud y la longitud, porque queremos que la muestre, de acuerdo, como hemos visto en la pantalla. Además generamos un Pending Intent, de acuerdo, esto es una estructura nueva, muy parecida a los Intent, pero básicamente se genera un Intent, pero no se va a ejecutar en ese momento, de acuerdo, porque como veis, cuando se manda una notificación al sistema de notificaciones, puede pasar tiempo, de acuerdo, hasta que se ejecute. Por lo tanto, se hace mediante este tipo de datos. Y básicamente lo que le estamos pasando es, y Notification, que es el Intent que hemos creado, de acuerdo, le pasamos el contexto y básicamente lo que le estamos diciendo es que cada vez que se genere este Intent, de acuerdo, que tenga el flag de actualización para que se actualice. No tiene mucho más, de acuerdo, si queréis ver con más detalle podéis ir a la documentación. Fijaros, aquí arriba nos habíamos quedado el tipo Notification, de acuerdo, ¿os acordáis? Con el icono, el texto y la hora exacta de la notificación. Pues bien, a este tipo, lo que le estamos diciendo, le vamos a establecer un evento, de acuerdo, este evento tiene que ver desde el contexto, de acuerdo, de este servicio, le vamos a poner un nombre, le ponemos el texto y le pasamos el Content Intent. Aquí estamos, digamos, agrupando toda la información que hemos generado arriba, de acuerdo. Y por último, lo único que nos queda es al Manager, que habíamos instanciado arriba, de acuerdo, en el OnCreate del servicio, generamos una notificación, que básicamente hay que pasarle un ID, de acuerdo, este ID, podemos utilizar el número que queramos, es único, de acuerdo, por aplicación, es decir, nuestro 1 que ponemos aquí, ese es único por nuestra aplicación. Si nosotros generamos otra notificación en nuestra propia aplicación, deberíamos poner un 2, si no se confundiría con esta notificación. Luego veremos por qué se utilizan identificadores. Por lo tanto, le pasamos un identificador, de acuerdo, y le pasamos el Notification, que contiene toda la información que hemos visto antes de icono, texto y hora, y por otro lado, qué Activity va a arrancar y qué datos le vamos a pasar, de acuerdo. Por lo tanto, fijaros, cada vez que llegue una nueva localización a este servicio, de acuerdo, va a ejecutar el Show Notification para que muestre la notificación o la alarma en el sistema de notificaciones de Android. Fijaros, ahora veremos el código de GPS Notification Activity, que es la actividad que ejecuta. Fijaros, como hemos dicho, lo primero que hace es arrancar el servicio, establece un TextView, que es donde vamos a mostrar la información, y fijaros, lo primero que hace es, obtiene el intent con el que ha sido llamado, de acuerdo, esta Activity. Y lo primero que hace es, fijaros, va a buscar la clave Notify, de acuerdo. Si no existe, como os acordáis, obtendrá ese valor, False. Si existe, básicamente es porque nos viene la llamada desde el servicio, de acuerdo, desde la notificación de alarmas. Entonces, fijaros, no nos han llamado desde la notificación de alarmas, quiere decir que nos han llamado desde la ejecución normal, de acuerdo, en el menú de aplicaciones. Por lo tanto, simplemente mostramos el mensaje que veis aquí. Fijaros, entonces, el flujo sería de la siguiente manera para reproducir esa casuística. Iríamos al menú de aplicaciones, aquí teníamos la aplicación, de acuerdo, del GPS, pinchamos sobre él, y lo que nos va a decir es, efectivamente, que la ejecución es desde el lanzador de aplicaciones porque el intent que lleva no contiene ninguna clave Notify, de acuerdo. Por contrario, si contiene la clave Notify, sabemos que está ejecutando desde el manager de notificaciones, de acuerdo. Fijaros, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a coger la instancia de la notificación, de acuerdo, del servicio de notificación porque luego le vamos a necesitar. Y fijaros, obtenemos latitud y longitud de la misma manera que ya lo obteníamos en otros ejemplos, de acuerdo. Una vez que tenemos el intent, de acuerdo, que le tenemos aquí arriba, vamos a obtener las dos localizaciones, las dos componentes de la localización, tanto latitud como longitud, de acuerdo. Y imprimimos el mensaje, de acuerdo, sabiendo que venimos desde el servicio de notificaciones. Y mirar, una cosa importante es, una vez que hemos consumido, que hemos ejecutado una nueva... De acuerdo, y una cosa importante... Un tema importante, de acuerdo, es que una vez que hemos ejecutado el código que trata una notificación, debemos cancelarla, de acuerdo. Fijaros, este es el identificador con el que la generamos y estos identificadores tienen que ser iguales. ¿Qué hacemos exactamente con esta llamada? Fijaros, la notificación se queda aquí arriba, de acuerdo, en el sistema de notificaciones. Lo que hace el cancel de ese ID exactamente es eliminarla de esta pantalla, de acuerdo. De esa manera no es necesario que el usuario tenga que venir aquí a borrar, de acuerdo a esta pantalla, las notificaciones. Por lo tanto, cada vez que generamos una notificación, que se hace de esta manera, de acuerdo, con un identificador, deberemos, de acuerdo, y eso ya es lógica nuestra, lógica del desarrollador, una vez que hemos consumido alarma, de acuerdo, deberemos cancelarla para que desaparezca del sistema de notificaciones. Fijaros, entonces con este ejemplo hemos visto cómo somos capaces de generar un servicio, de acuerdo. En este caso el servicio lo único que hacía era recoger la información GPS cuando nos actualizaba una nueva localización y mandábamos esa localización, de acuerdo, mediante el sistema de notificaciones, lo mandábamos a la barra de notificaciones del sistema Android, de acuerdo. Y a través de esa barra de notificaciones y de esa alarma podríamos ejecutar una nueva Activity, como hemos visto. Y podemos saber si esa Activity ejecuta de una manera normal del sistema de aplicaciones o desde una alarma, de acuerdo, mostrar en el sistema de notificaciones, porque el intent, de acuerdo, metemos nosotros valores, en este caso metíamos una clave Notify para saber si nos estaba viniendo de un sitio o de otro. Así que esto ha sido todo, de acuerdo a este ejemplo donde hemos visto cómo un servicio, su nuevo componente en Android y cómo utilizar el sistema de notificaciones de Android. Gracias por ver el video.